¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a Dark Age Games El día de hoy les traigo un clip del DVD Se me había olvidado subirlo pero dije más vale tarde que nunca Pero bueno, ahí voy a rescatar a un compa que está colgado Y en cuanto iba yo hacia allá para rescatarlo Vi que Nemesis venía y pues yo soy malísimo para dodgear al asesino Para escapar de él, siempre me termina capturando Y dije pues voy a ver si puedo aunque sea hacer tiempo y que alguien más lo desenganche Y ahí apliqué la de si no me muevo no me ve porque dije me la voy a arriesgar Porque de todas maneras tengo que hacer tiempo Y ahí me agacho Y dije ok no me vio, vámonos Bueno mis amigos estaré compartiendo clips de videojuegos variados Si son nuevos chequenlos Si les gusta apóyenme dejando su like Y si son nuevos pues suscribiéndose Hasta la próxima